La escena de Marianela Mándame las luces rojas de Marianela Esas son azules Bien, Gustavo, y mandame los contras y manda el track de Marianela y subirlo un poco a lo que le den eso, bien El track, por favor Acá no viene nadie El track Bien, anda bajando estas luces rojas y fíjate que los contras también los van bajando Y el track va tomando un cuerpo más arriba, ¿ok? Los contra, Gustavo, bien, ahí, perfecto Sí, me encanta y vamos a seguir con la escena de Donald Fíjate que Donald está acá No, 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 yo ahora no puedo, no puedo hablar En este momento no puedo hablar Disculpe, 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 disculpe Un segundo, no hay señal acá Eh, Gustavo, acá hay una persona en el escenario ¿Qué hace una persona en el escenario? Adiós No quedamos teniendo que venir nadie hoy Disculpe Sí, disculpe, no es usted Soy el inspector Héctor Barretta No le avisaron que venía No, no me avisaron que venía, inspector Vengo por azar Por azar Por, eh, Rodolfo Baren al azar Como es de público conocimiento El crimen del señor Rodolfo Baren al azar Deja abiertas muchas inquietudes Necesito hacerle algunas preguntas No nos va a llevar mucho tiempo No nos va a llevar mucho tiempo No Gustavo, vamos a cortar 15 minutos Que voy a hablar con Luis Espera, toma esta Eh, toma asiento, por favor, no se quede parada No, no, usted Que está trabajando ¿Seguro? Segurísimo Bien Bien ¿Desde hace cuánto tiempo Lo conocí al señor Barretta en el azar? ¿Cuánto tiempo hace que lo conozco? Hace más o menos unos 5 o 6 años Que lo conozco al señor Rodolfo Yo recuerdo que estaba pasando Con una situación personal Y le voy a dar detalles Y que fue difícil para mí ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Bueno, hace dos noches Como de costumbre Fui a su camarín Empecé a su fracos Saludé Decía mucha mierda Como hago todas las noches, inspector ¿Cuál era su relación Con el señor Rodolfo? ¿Verdad en el azar? Digo Que no fuese meramente profesional Nosotros nunca pudimos ser buenos amigos Ah, usted quiso ser su amigo No, lo que yo quiero decir Es que nosotros nunca nos vimos en un ámbito Fuera de lo laboral Por ejemplo Nunca fuimos cenar juntos ¿Y por qué tendrían que cenar juntos? Ah, inspector No sé si usted conoce de este mundo Pero Muy común que después de una función Todo el elenco Y el equipo técnico Vaya a cenar Entonces Sí, seguramente Pero tenía entendido Que la compañía viajó bastante En alguno de esos días Que seguramente Podría haber cumplido sobre todo eso Bueno, mire que bien Muy informal ¿Verdad? Que no podía escuchar Pero en ese momento Nos viajábamos todos Y yo estaba haciendo una asistencia a producción Entonces estaba Encargado de contratar locaciones Hoteles Trasladar el personal Hasta el lugar Después lo que era cáter Y la cena ¿Dónde estaba usted? ¿Cómo? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo? ¿Cuándo? Cuando sucedió el asesinato Me refiero ¿En qué lugar exacto Del teatro estaba usted? Creo que estaba acá, inspector ¿Cree? No Estaba acá, parado Controlando que todo es un orden Como lo siempre Estaba solo No ¿No? No, estaba con Gastón 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 Martí Ah Es el segundo bailarín de pasión Ese chiquito Sí El preparador Sí Lo dijo usted Bien Muy buen trato Entonces No lo molesto más Le agradezco su tiempo Permiso ¿Qué hace usted acá? ¿Qué hace usted acá? Dijo Si hoy No hay función ¿Qué hace usted acá? Lo que usted acaba de interrumpir Señor inspector Era un ensayo técnico No sé si usted sabe Que nosotros En 15 días volvemos a trinar Y que no llegamos Por eso estoy acá Porque soy el nuevo productor De esta compañía Ah, palanda Muy bien Señor Productor Permiso Lo voy a dejar Produciendo Eh, inspector Hay algo que Me gustaría agregar Este último tiempo Al señor Rodolfo Gananzá Se me juntaba Con un comportamiento Extraño ¿Extraño? Sí Empezó a hacer cosas Que él Antes no hacía Como por ejemplo Empezó a cerrar Con ya su camarita O sea Que me parece muy extraño La gran cantidad En completo Su camarita Recuerda Sí Como si alguien Quisiera robar Robar Sí Robar Y eso es muy extraño Porque el señor Rodolfo Era una persona Como podría ser Obsesiva Y más Sí En sus objetos Más Muy buena Muy buena Y tanto Ay Gracias Doctor Usted aparte El detallista Es muy observador Gracias Porque en esta Con buena La idea No es el único Que no Le agradece Las cosas No No Gracias por ver el video.